¿Cómo están? Es una alegría para mí poder volverlos a saludar, queridos papás de la clase de cuna. Vamos a compartir con ustedes una actividad. La hemos compartido antes, pero ahora vamos a hacerlo usando figuras para la lección de la oveja perdida o el buen pasto, la historia que vamos a estudiar durante el mes de noviembre. Nosotros vamos a compartir con ustedes esta figura de naturaleza que vamos a usarlo. Lo he pegado en cartulina y lo he plastificado. Le he puesto un rededor con cinta verde. Puede ser del color que usted desee, pero es solamente para llamar la atención. Y tenemos también figuras del buen pastor y de las ovejitas. Estas figuras también las he pegado en cartulina. Las he recortado. Después de recortar le vamos a poner tape y vamos a cortar no por el mismo borde, sino que le vamos a dejar un poquito de tape alrededor para poder sellar bien la figura. Lo que vamos a necesitar también es una bolsa de Zip Plop. Esta bolsa es de dos y medio litros. Y lo que he estado vaciando aquí es el gel. Aquí los puse de cabeza para que se baje por gravedad. Y vamos a terminar de echarle el gel aquí dentro de la bolsa. Entonces vamos a echar el gel. Estoy usando dos frascos de gel en esta bolsa para poder hacer esta actividad. Esto es para los más chiquitos. Los niños cuando de meses, de siete, ocho meses, empiezan a gatear, empiezan a darse vuelta, podemos usar esta actividad para ellos. Entonces, una vez que ya está nuestro gel aquí, lo que yo voy a tratar de hacer es ponerlo en toda la bolsa. Estirarlo. Ok. Y vamos a tratar de sacarle el aire, que no quede aire en la bolsa. Ok. Entonces vamos a levantar un poquito para poder poner nosotros a nuestros personajes. Por eso es importante que estén plastificados y estén bien sellados. Vamos a poner aquí al pastor. Ya me mojé, pero vamos a poner las ovejitas también aquí dentro de la bolsa. Encima del gel. Ponemos las ovejitas. Y aquí voy a poner otra ovejita hasta acá atrás. Ok. Entonces, una vez que ya están puestas las ovejitas, vamos a tratar nosotros de sacar todo el aire de la bolsa. Antes de cerrarla. Le sacamos el aire. Y vamos a cerrar nuestra bolsa. Ahora, para mayor seguridad, nosotros podemos tener un tape. Y con este tape lo vamos a cerrar para que la bolsa quede hermética. Ahora quiero enseñarles cómo queda. Miren cómo ha quedado nuestra bolsa. El pastor y las ovejitas están adentro. Entonces, el niño, ustedes pueden poner al niño boca abajo y el niño lo que va a hacer es tocar o aplastar el gel y las ovejitas se van a mover. Esto es algo que les va a llamar la atención a ellos. Ahora, este fondo es para ponerlo debajo. Para poder armar completamente nuestro escenario. ¿Ustedes ven cómo queda? Muy bien. Esto es para los bebitos. Los bebitos también aprenden de Jesús. Y vamos a hablar con ellos cómo Dios cuida a las ovejitas que Él creó y cómo también nos cuida a cada uno de ustedes. Esperamos que esta actividad sea de bendición para los más pequeñitos de nuestra iglesia.